Que tristeza la de un hombre cuando se encuentra en prisión Y lo abandona su gente que quiere de corazón Incluyendo a sus amigos y a la mujer que el amor Todos creen que el prisionero en prisión nada le falta Pero están equivocados porque ahí no tienes nada Solo tristeza y recuerdos es lo que ahí te acompaña No más no se les olvide que el tiempo pasa volando Y que el día menos pensado nos estaremos mirando Recuerde que arrieros somos y en el camino andamos No crean que me estoy rajando De gallina a mi me sobran Solo quiero refrescarles un poquito la memoria De aquellos que se olvidaron De los que están en la sombra No más no se les olvide que el tiempo pasa volando Y que el día menos pensado nos estaremos mirando Recuerde que arrieros somos y en el camino andamos Y que el día menos nos estaremos mirando Tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Por eso estoy triste, morena Por eso me pongo, me pongo a llorar Recordando las horas felices Que juntos pasamos Allá en nuestro hogar Las palmeras Lloran por su ausencia La laguna se secó Ay, 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 ay Ni flores, ni aromas Ni blancas palomas Ya nada quedó Las cosechas quedaron tiradas Nadie las levantó Ay, 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 ay Ni piones, ni arrieros Toditos se fueron Ya nada quedó Me prestarás tus ojos, morena Los llevo en el alma Que miren ahí Los descombros De aquella casita Tan blanca y bonita Y lo triste que está Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pudo más que mi amor el dinero Y te fuiste a los brazos de otro hombre Que adiós que yo muera primero Pero dale a mi hijo mi nombre No he podido olvidar yo la tarde Que te fuiste pa' nunca volver No lo niegues que fuiste cobarde Porque fuiste sin grata mujer Cuando crees que ese niño hoy sea hombre Y pregunte que quién es su padre No le digas siquiera mi nombre Mejor dile que yo fui un cobarde No le digas siquiera mi nombre No he podido olvidar yo la tarde Que te fuiste pa' nunca volver No lo niegues que fuiste cobarde Porque fuiste sin grata mujer Te llevaste mi sangre en tus brazos Son recuerdos que no olvidaré Me dejaste perdido y sin fe Me dejaste perdido y sin fe Me dejaste perdido y sin fe Yo cuido confio, boxeso me supe Por favor me tu45 Migo compró unas parcelas de un ranchito abandonado Con unas matitas verdes que no se come el ganado Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba por el cañón de la Rosa Era un vuelo de rutina de ver como andan las cosas Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Parzingán regresaron Un helicóptero verde a otro día les mandaron La policía federal al ver sol a las parcelas Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces, el pueblo quedó en tinieblas Las torturas en su cuerpo nunca jamás se le olvidan La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Chile, polvo y minerales, se le escapaba la vida La confianza mata el hombre, dice un refrán muy sincero Por eso Domingo Mendoza un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas cuando compró esos terrenos También las mujeres pueden no le temen al peligro No hay mil Rosales se llama y Sánchez por su marido Para la dama de Roma le cantamos su corrido Es pollera no lo niega al trabajo con su marido Pero tal vez por envidia él se encuentra detenido Ella sigue trabajando, enfrentando a su destino El tiempo pasa volando y yo aquí te esperaré Para seguir trabajando en todo te apoyaré Seré lo que más quiero y yo siempre te amaré Una mujer como ella se merece un gran respeto Porque ha sido decidida y nunca se anda con cuentos Le gustan las cosas claras y hablar siempre derecho Los tres hijos que ella tiene, ellos son su adoración Bendiciones de Diosito los quiere con mucho amor Por eso es que ella trabaja para darles lo mejor Como se puede decir, la mujer es muy de agallas Valen mucho esas mujeres que no le temen a nada Mi respeto es para todas las que son muy aventadas Hoy me agarrón madrión a las tres de la mañana Ah, pero que loquerón nos pusimos en Tijuana Andando con mi compadre echando paz y bucana Yo soy de tierra caliente donde hay gallos emplacados No digo que soy valiente, más de aquello estoy sobrado Me gusta estar con mi gente, pa' ponernos paniqueados Hay que alegrarnos la vida, que la muerte no perdona Ahora narices diagramo, esta cosa está perrona Mucha gente ya lo sabe, que soy rey de mil coronas Él se creó en los matorrales de la Sierra de Guerreros Desde los hombres cabales y en Tijuana hasta su imperio No se metan con Medrano, que el asunto está muy serio Tiene suerte los amores, es un gallo enamorado Esas líneas divisorias, cuánta raza le ha cruzado Esos migras lo persiguen, quieren mirarlo encerrado Me gusta escuchar corridos a este gallo calentano Que me canten los norteños, puros corridos pesados Yo no ando brindando a gotas, esto les dice Medrano Como dice mi compadre, esta noche es en Apancho Hay que destapar la bolsa, para que tardarnos tanto Que me toque el centenario, esas cuevas de mi rancho Se le ve la zanca al pollo, cuando va a ser de pelea No cualquiera lo apantalla, vale más que se lo crean Y me gustan las caladas, para no quedarse a medias Los años fueron pasando, se hizo todo un jovencito Trabajando bien la tierra, sembrando aquel maturcito Y se cruzó al extranjero, sin conocer ni una letra Trabajándole bien duro, usando su inteligencia Tiene muchas amistades, en Atlanta y Houston, Texas Roberto así le pusieron, palo vino su apellido Este es de los meros hombres, que desafían al peligro Junto con Luis su compadre, ahora echan cerveza y vino No presume de valiente, ni tampoco es orgulloso Alegre y enamorado, para divertirse un poco Es herencia de su padre, así es como lo conozco Así es el compa Roberto, cayó de tierra caliente Quiero mandar un saludo, a toditos mis parientes Y también a mi familia, yo quiero mucho a mi gente Pido permiso primero, para cantar el corrido Dedicado a cuatro hermanos, amigos y muy sinceros Gallos de tierra caliente del estado de Guerrero El prarinchayo y servando, y yo es el mero toro Se la ha ripado bonito, ha luchado contra todo Es duro y nunca se raca, y le apodamos el tronco De Sirandaro, guerrero De ahí son los cuatro hermanos Vienen de padres humildes, pero han ido progresando En la Unión Americana, con esfuerzo lo han logrado Iñigo es mujeriego, Efraín es por igual Ha tenido muchas damas, y parece un semental Y pollita que le gusta, él la mete a su corral No crea que son presumidos, pues vienen de gente humilde Tienen muchas amistades, en donde son conocidos Les gusta tomar bucana, cuando están con sus amigos Los tres son muy mujeriegos, Chayo no se queda atrás Pues ya lo trae la sangre, y no lo puede evitar Las hembras son muy bonitas, no lo vamos a negar El tronco es muy alegre, la baraja lo divierte En los mejores casinos, siempre ha ripado su suerte Apostándole a las otras, que siempre le han dado suerte Ya me voy a despedir, ya les canté este corrido Muchos saludos sinceros, a Cirándaro Guerrero Y en especial a sus padres, que muy pronto irán a verlos Estaban dos pajaritos en una rama canada Estaban dos wipes, que muy pronto irán a verlos Que la voz bueno, tienen dos días Bídame a verlos, caballos, cartón Dime a verlos, están más bol tôm ny시고 Que bonito par de ojitos, aquellos que enjoy mirando adiós mi querer ya tita yo ya me voy pídame así estoy dormido todas las noches te sueño pídame así estoy despierto quisiera estarte abrazando que bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando adiós mi querer ya tita yo ya me voy vida me hace estoy dormido todas las noches te sueño pídame así estoy despierto quisiera estarte abrazando que bonito par de ojitos aquellos que estoy mirando adiós mi querer ya tita yo ya me voy me gusta me gusta de amadre el pase yo no lo voy a negar se siente uno bien tranquilo cuando te echas un pascual pero es pa cerebros grandes no pa menores te da me gusta me gusta tomar de todo cerveza y vino del bueno me gusta ponerle al polvo cuando tomo y me desvelo cuando me siento cansado con un pase me anivelo antes le ponía la moto antes le ponía la moto pero me ponía bien loco hoy le cambié de receta el producto ha sido otro hoy uso polvo del bueno pero es caro lo que compro me gusta andar en la peda pero no se portarme bien tengo buenas amistades me gusta con los grandes de la ley me dejan portar mi escuadra solo ellos saben por qué las mujeres que yo tengo saben tratarme muy bien saben que en mi bolsa traigo puros billetes de a cien billetes americanos y mexicanos también yo soy del mero guerrero con mucho orgullo lo digo soy amante de lo bueno y no es que sea presumido las mujeres me persiguen porque es darles cariño ay que bonita te ves con tu vestido blanco cuando vas por la calle todos te están mirando ay que bonita te ves con tu vestido blanco cuando te llevo al baile todos te están mirando no 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 por favor ya no te pongas tu vestido blanco no no por favor porque de celos tú me estás matando ay 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 no no por favor ya no te pongas tu vestido blanco no no por favor porque de celos tú me estás matando no no por favor porque de celos tú me estás matando ay 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 no 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 por favor ya no te pongas tu vestido blanco no no por favor porque de celos tú me estás matando ay 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 tú me estás matando qué tal qué tal qué tal qué tal tú me estás matando o No, no por favor, que no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, porque de celos tú me estás matando Ay, 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 no, no por favor, que no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, porque de celos tú me estás matando No, no por favor, porque de celos tú me estás matando No, no por favor, porque de celos tú me estás matando Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez, si ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita a la luz de tus ojos No, 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 no Que tristeza me da de saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita a la luz de tus ojos Música Le hice un disco amarillo con aprecio y con cariño Hoy una noticia recibí que hace pocos ya había fallecido Hoy una noticia recibí que hace pocos ya había fallecido Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo A que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino A que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Marili que era tan buena, todo el mundo la quería Marili que era tan buena, todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo El que recoge la alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino El que recoge la alma de un ser que ha fallecido La tenga con él, allá en su santo reino El que recoge la alma de un ser que ha fallecido ¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿En dónde lo has dejado? Porque al decir verdad yo ya no puedo estar ni un día más Yo solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Porque al decir verdad yo ya no puedo estar Un día más yo solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida ¡Papá! 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 Tengo a mi Lupe con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo ya no quiero a las morenas Porque no quiero que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi Luquita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí No quiero que otra sufra más por mí No quiero que otra sufra más por mí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otra sufra más por mí Música Cantando este corrido de México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrerense De la tierra caliente que quiero recorrer Música Siguiendo en mi camino Bonito es la pehuala Abierta en la amistad Música Ciudad de Altamirano Un cerro a cada lado Y un río murmurando Cerca de la ciudad Música Al pasar por Coyuca Me detuve en el puente El paisaje a contemplar Música Me dijo adiós al irse El pañuelo de una garza Que sobre el río balsa Se alzó para volar Música Adiós paso de arena Después vendría tus ferias De música y placer Música Y en placer es del oro Que lindo es el cerrito De piedra blanca visto A cada amanecer Música Música Cirándaro el bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Sus noches soñadoras Guitarras probadoras A cada atardecer Música Música Cirándaro Música Cirándaro Música Son lindas tus mujeres Dos ríos y un amor Música Música Y un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Música 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 Ahí cerquita tiene Su lindo guayameo Pueblo de ensoñación Música Cerquita de la sierra La provincia quiso Hacer un paraíso Pa' toda la región Música Música Cruzando el río Cruzando el río Balsas En barcos de madera Mis suspiros se van Música Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Agüetamo Michoacán Música 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 Seguiría Cuxamala Después vendría Tlalciapa Que ya está Juchitlán Música San Miguel de Tlalpán De aquí ya me despido Cantando este corrido Y vuelvo a la capitán Música Cirándaro Música Cirándaro Música Son lindas dos mujeres Dos ríos y un amor Música Música Y un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra donde hay gente De mucho corazón Música Música